¡Suscríbete al canal! Y a ti te maldigo Tranquilo, padre cuervo No he venido a acabar con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido Por tu hermano al que llaman guerra El Consejo Abrazado le aprisionó Y ahora espera su juicio por haber asolado la tierra Y extinguido a la humanidad ¿Por qué ha de preocuparme su destino? Porque sabes la verdad Tus secretos pueden salvarle El Consejo condenará a guerra Le quitará su poder y dejará que se pudra en el olvido Para ocultar la verdad Mis secretos no pueden probar su inocencia Ginete No Pero pueden ayudarme a borrar su crimen ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura ¿Quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Lo hallarías aquí El Árbol de la Vida Déjame pasar Aún no Aquello que me diste Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos? No Las voces no dejan de maldecir y amenazar Claman por volver ¡Debes destruirlo! No, no puedo Aniquilaste su carne ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal No pasarás Mientras yo viva Pues muere Estos tus hermanos sufren un tormento eterno ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente ¿Tan seguro estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!